Ustedes pueden ver aquí atrás, está techada una parte donde van a ir consultorios. Queremos hacer consultorios, ahí se está levantando una parte que es de bambostería, porque ahí va a estar la sala odontológica que tiene que ser de material por los rayos de las radiografías. Estamos avanzando, ya tenemos bien en la mente techada una parte, nos falta la parte del frente. Y bueno, estamos con la expectativa de poder tenerlo para el 8 de noviembre. Hemos ganado casi 500 metros cuadrados de construcción. Todo donde estamos ahora, toda esta parte se va a demoler, se va a haber un techo nuevo, acá van a haber oficinas, las oficinas nuestras, va a haber un auditorio. Pero estamos en plena construcción y bueno, ojalá siempre tuviéramos que hablar de estas cosas. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando comience la obra entonces, donde ahora están ubicadas estas oficinas, donde estamos en este momento? ¿Se van a mudar o van a tener que cerrar unos días para que se pueda trabajar tranquilo? No, la empresa está haciendo, va a terminar una parte medianamente para que nos podamos trasladar, para que ellos puedan trabajar en este sector. Y estaremos un poco apretados unos meses. Bueno, pero ¿para cuándo entonces estiman que va a estar esta obra? Porque bueno, sabemos que en realidad estamos en veda e igual los muchachos están trabajando. Sí, hoy hay muchos aditivos químicos que se puede trabajar hasta con temperaturas de 10 grados bajo cero. Nuestra expectativa es llegar al 8 de noviembre a tener medianamente terminado, pero eso no lo podemos decir, todo depende de muchas cosas.